Somos bravas y empoderadas y temos a nosa liberdade libre de cartelas y de malas ervas porque somos hojadoras y nos caminamos en cerca Se canto, dime que canto Se choro, dime que choro mañana de ouro me calla se canso, solle bajo todo Cada vez que jugaré o me aclarar como hay que daré o me aclarar como hay que daré o me aclarar como hay que daré que a gente siga hablando poco a poco voy collendo todo que es un cementano Ay la la la, ay la 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 esta es la mamita de todos Ay la la la, ay la 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 esta es la mamita de todos Ay la la la, ay la 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 esta es la mamita de todos Ay la la la, ay la 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 esta es la mamita de todos Como préstamos de feira O sin marzo poderoso no mandame la niña alầyira no mandame la niña albighira O sin marzo poderoso no mandame la niña albighira Por anoужente me hariu Por anoужente me criou Por los que querrame en mí Juro a la que no me voy Juro a la que no me voy Por los que querrame en mí Sepa, miña, pose, miña, pose, sepa Sepa, miña, pose, toda miña Sepa, miña, pose, miña, pose, sepa Sepa, miña, pose, toda miña Ay, la, 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 la Nesta tierra me manda Ay, la, 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 la Esta tierra no manda de... ¡Gracias!